Si de ella, palmas arriba Yo no veo las palmas de todos los pibes Arriba y arriba y arriba y arriba Si, 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 si Ya pasaron un tiempo y desde que ya no te veo más Es una gana y no me puedo acostumbrar Me muero de ganas de que alguna madrugada Me golpecé la puerta para poder recordar Vamos a besar, nos dormíamos cansados Y en vez de haberte visto la actividad Por favor te pido, no me olvides Por así ver, me gusta de ese amor Que yo lo voy a entender Si nuestro término no fue por ahí Que no había más amor No se abrió nuestra pasión Fueron las peregras que teníamos a diario Lastimándonos por dentro y pasando un gran dolor Dice, si hoy te voy a ver Venía en la cara, perdóname por favor Lo que merecías por ser tan buena mujer Ahora estás lejos y ya nada puedo hacer Y la más triste es que aún te espero Yo te espero Y siempre lo voy a hacer Ya pasó algún tiempo y me creía No te veo más la cara, no me puedo acostumbrar Me muero de ganas y tengo una madura Me golpeé a la puerta para poder recordar El problema fue, tu vida que no estaba hecho para vos Y no es tan fácil de llevar Yo no quiero verte sufrir más No quiero más verte llorar Yo no te tengo que olvidar Pero te aclaro que yo no voy a estar aquí En la mamá Con el aplauso de todos ustedes Que se escuchen con todos los hinchas de Uruguay Siempre en el mismo lugar Gracias 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 Gracias